Apúrime ya que me habrá ser dicho Para quererte con delirio Chaloaquinita que me habrás hecho Para quererte con delirio Cuanto más de mí te alejas Más y más te voy queriendo Cuanto más de mí te alejas Más y más te voy queriendo La naranja nació verde El tiempo lo ha madurado La naranja nació verde El tiempo lo ha madurado Así nació mi amorcito Y el tuyo lo ha cautivado Así nació mi amorcito Y el tuyo lo ha cautivado Por Apúrime, Chalhuacca, Zoraiga, Lucre, Abancaisito, Andahuaylas Salud, Perci, Perciaba, Porchalhuacca Ruge el viento sobre las olas Sobre las olas de tu hermosura Ruge el viento sobre las olas Sobre las olas de tu hermosura Náufragado mis esperanzas Solitito me he quedado Náufragado mis esperanzas Solitito me he quedado Tanto amor, tanto cariño En nada se ha convertido Tanto amor, tanto cariño En nada se ha convertido Como el humo del cigarro En el aire se ha esfumado Como el humo del cigarro En el aire se ha esfumado Ya voy viendo, ya voy viendo Apúrime ya Que mi cariño te hace falta Linda, paisana, Chalhuacineta Ya voy viendo, ya voy viendo Chalhuacineta Que mi cariño te hace falta Linda, paisana, ay marineta Ya voy viendo, ya voy viendo Chalhuacineta Que mi cariño te hace falta Linda, paisana, Chalhuacineta Ya voy viendo, ya voy viendo Apúrime ya Que mi cariño te hace falta Linda, paisana, anda huacineta Música Que mi cariño te hace falta 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 Música Música